Niños, jóvenes y adultos participaron en la prueba atlética por las calles principales del barrio 20 de julio. El certamen deportivo lo organizó la Junta de Acción Comunal, con el respaldo de los directivos del Club Luis Alberto Navas. Es tradición esta prueba atlética, ya en nuestro barrio ya dentro de la programación que se organiza, siempre está la prueba atlética. Gracias al Club Luis Alberto Navas, que siempre ha estado muy pendiente a nuestro llamado para que esta prueba atlética sea una tradición ya en nuestro barrio, como un componente deportivo, artístico y cultural que tienen todas las fiestas del barrio. Afortunadamente la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de julio sigue patrocinando las actividades deportivas, y en este caso el atletismo, en la cual el club y la escuela siempre han estado presentes. Lamentablemente se cruzó con un día laboral, pero igual los niños y las personas adultas están presentes en este barrio. Aunque el cuna de las calles están en proceso de pavimentación, esta situación no fue obstáculo para organizar la prueba atlética, incluyendo la cancha del fútbol del sector.